Bueno, bueno, familia de enredados es la semana del amor. Por ahí anda Cupido flechando a uno que otro. Y sí, hay nuevos amores floreciendo, familia. Estoy segura que si te digo Georgia Gabriel, tú no tienes ni idea de quién te estoy hablando, ¿no? Pero si te digo la ex de Gianluca Bacchi, a.k.a. aquella italiana con esos six-packs que todas envidiábamos, a.k.a. a la que todas olvidamos cuando él se hizo novio de Ariana Gutiérrez. ¡Qué malos somos! Bueno, esa misma, ella tiene un nuevo galán y qué papacito que se ha buscado esa mujer. Al parecer, este no baila porque todavía no hay videos de ellos haciendo coreografías, ni mucho menos, pero el chico es súper guapo y los fans de ella se lo han aprobado el cambio, diciendo que fue de cero a cien, que fue un súper upgrade, pero yo, por supuesto, quise ver un poquitito más allá, así que los puse a uno al lado del otro. Y, señores, a mí se me parecen muchísimos. A mí me parece que Gianluca lucía así o muy similar cuando apenas se había hecho su primer tatuaje y todavía tenía pelo largo o lo suficientemente largo, sin tantas canas. No sé, ¿qué crees tú? Déjame saber. Algo que a mí sí me llamó la atención es que, a pesar de que ella tiene un nuevo amor y todo va muy lindo, aún siguen las fotos con su ex en su Instagram. Busqué por ahí y lo vi todo, señores. Están los videos, las fotos, los comentarios, todo. O sea, yo no sé tú, pero a mí como que no me gustaría eso. Y eso no para ahí. Yo me puse a buscar un poquito más. De chismosa me fui al Instagram de Gianluca Bacchi y él también nunca borró las fotos de ninguna de sus exes. Ahí están las fotos todavía con Ariana, las fotos con Georgia. Y ahora yo me pregunto, ¿estoy yo siendo un poquito dramática o realmente está bien mantener las fotos de tu ex en las redes sociales aunque hayas comenzado una buena relación? Y por otro lado hay quien empezó la semana del amor con un poco de críticas en las redes sociales que siempre están ahí, ¿no? Y en ese caso es Thalía. Luego de que subiera esta foto con la cara completamente limpia, cero maquillaje, donde dice que hay que aceptarse como uno es. Pero fue justamente esa frase la que nos le hizo como que mucha gracia a algunos de sus seguidores que le dijeron que ella tenía hecho Botox en la cara y que se había hecho también muchas cirugías. Claro que también recibió mucho amor de sus fieles fanáticos que le agradecieron por enseñar a la real Thalía. Y ahí lo tienen, familia. Yo quiero saber, ¿qué crees tú? ¿Qué te pareció el nuevo amor de Georgia Gabriel? ¿Te quedarías con este nuevo guapetón? ¿O eres hashtag team Gianluca Baki? Déjame tu opinión en los comentarios y que no se te olvide, tú y yo acá tenemos una cita todos los martes. Yo soy Meli Mel y esto es Enredados.